La humanidad se enfrenta a una tormenta perfecta de cambio climático, pérdida de la biodiversidad y múltiples formas de malnutrición. La alimentación está en el centro de estos tres temas. Para sobrevivir a esta tormenta, necesitamos reposicionar a la variedad y diversidad de alimentos como el centro de la alimentación saludable. Esto es posible si conectamos nuestra alimentación, nuestros comportamientos, nuestros entornos alimentarios y nuestras cadenas de suministro de alimentos al origen de los ecosistemas y la biodiversidad, que son la verdadera base de la vida. Nuestras acciones y políticas pueden fortalecer o destruir estas conexiones. Para mantener todo conectado, necesitamos asegurarnos de que nuestras acciones y nuestras políticas respondan en conjunto al triple desafío de mitigar el cambio climático, restaurar la biodiversidad y asegurar una buena nutrición.